Buenos días, cuchupletillas, ¿qué tal estáis? Cositis bonitas Bueno, hoy me he despertado muy pronto, he dormido cosas de 3 horas esta noche No es exagero, pero estoy pasándolo fatal con el insomnio, me empieza a doler la espalda No puedo dormir, o sea, es horrible porque es que es como que te frustras Porque es... ¿por qué? ¿por qué no puedo dormir? He dormido cosas de 3 horas esta noche Me he despertado ya cuando Jonathan... bueno, me he levantado de la cama, mejor dicho Cuando Jonathan se ha ido a trabajar, porque digo, es que ¿qué hago en la cama? Hacer el tonto Así que nada, me he puesto a empaquetar cosas, a embalar cosas Y a recoger un poco la casa, porque está hecha un desastre No es que esté sucia, pero sí tengo que recoger cosas de por medio Porque si no, es como vivir en un caos, en un caos Ya hemos quitado algunos muebles, ya hemos quitado algunas cosas Nos falta llevarlo más gordo, que lo llevaremos este domingo Pero madre mía, no veo el día en el que esté todo limpio, ordenado Y estemos ya instalados Y este domingo tenemos que ir a Ikea también A comprar muebles y la habitación de Martina Y todo ¡Qué caos! Y nada, cuchubletillas, como visteis ayer y os comentamos Pues mía es una niña un poco rebelde Que todavía no se ha dado la vuelta, no se ha girado Está en podálica Cuando creo que ya debería de estar en cefálica Así que es verdad que me dijo que todavía tenía bastante espacio Y que bueno, que los segundos embarazos normalmente los bebés suelen tardar más en girarse Porque, por eso, porque suelen tener más espacio Pero a mí es algo que me preocupa mucho Obviamente, como os comenté Pues, si por cualquier causa, razón El ginecólogo me dice que tengo que hacerme una cesárea Siempre voy a hacer lo que sea mejor para mi bebé, para mía Porque creo que es primordial Pero, sí que es verdad que a mí me gustaría que fuese un parto lo más natural posible Y evitar cesárea, más que nada por la recuperación Porque también tengo a Martina, que es pequeñita Y sería un poquito más de follón Entonces, a mí lo que más me preocupa es la recuperación de la cesárea Pero bueno, hoy empiezo mi rutina de ejercicios Para que mía se dé la vuelta Me he estado informando mucho en internet Aparte de vosotras, me habéis recomendado muchísimos trucos Y muchísimos ejercicios en Instagram, que lo puse ayer Y os estoy eternamente agradecida Porque es que sois un amor Os pregunto cualquier cosa y enseguida estáis ahí Y es que sois lo mejor de lo mejor De lo mejor, de lo mejor Así que os estoy súper agradecida Y nada, pues voy a empezar mi rutina de ejercicios A ver si de aquí a dentro de dos semanitas Que tengo que ir al ginecólogo Me dicen, ya se ha dado la vuelta mía Ojalá que sí, ojalá Porque de verdad, me trae de cabeza Me trae de cabeza En fin Ah, también quería comentaros Que hace cosa de una semana Fui a la matrona Y la consulta esta que tienes a las 30 semanas Y nada, no me hicieron prácticamente nada Solo me midieron la tripa Me pesaron Me midieron la presión arterial O sea, me tomaron la atención Me pusieron la vacuna Creo que es la tosferina Que ahora te la ponen Cuando yo me quedé embarazada Y Martina no me la pusieron Y bueno, me dieron los resultados De unos análisis de sangre Que me hice Porque como estoy con el tema de la anemia Tenía infección de orina Las contracciones Y todo este tipo de cosas Pues me volvieron a hacer los análisis Y nada, sigo con anemia Ya no tengo infección de orina Pero bueno Pues nada Que tengo que seguir tomándome El hierro este Que me estoy tomando todos los días Y me han dicho Que seguramente me los tenga que tomar Hasta después de dar la lactancia Así que nada Pues eso Pues eso, cuchufletillo La presión arterial Si que me la tiene muy vigilada El tema de tomarme la atención Porque con Martina la tenía súper alta Y es algo que nos preocupaba mucho Por el tema de la preclapsia Y también Como mía Por el tema De que me dan contracciones De vez en cuando Ya sabéis Que no son regulares Ni son muy fuertes Pero bueno Si que Hay que vigilarlo Y como he tenido episodios De que me han dado varias veces Contracciones y tal Y he estado Me ingresaron una vez Pues hay que tenerlo vigilado Y nada Ya me dieron cita Para el día 7 Hacerme los análisis Del tercer trimestre Dentro de dos semanas Tengo que ir al ginecólogo A hacerme la ecografía De las 34 semanas Si no recuerdo mal Y luego A las 36 semanas Vuelvo con mi matrona Para que me vuelvan a hacer Todo esto que suelen hacer siempre Y más El exudado Vagino rectal Este por si tienes La bacteria esta Que es el extracto coco O algo así O me lo estoy inventando Bueno Así que nada Cochufletillas Os hago este pequeño resumen Para Como ya no hago los vídeos así Para poneros un poquito Al día De todas las cositas Que me van pasando De como voy llevando Al embarazo Y Los síntomas Que voy teniendo Que básicamente Estoy Reteniendo muchísimo líquido Tengo mucho insomnio Los pies súper súper hinchados Ya me empieza a doler la espalda Y Hago pipí cada Cinco minutos Es horroroso Ah y tengo la boca Como Como súper seca Siempre estoy bebiendo agua Constantemente Porque es horrible La sensación que tengo De Me sabe mal la boca Me sabe mal No sé O sea Uff Es horrible de verdad Ah bueno Y el tema de mi asma Que se me agrava Y según voy teniendo más tripa Voy estando más cansada Y La peque va ocupando más espacio Se me agrava más El tema del asma Y me cuesta más respirar Y me cuesta más andar Y Todo Pero bueno Ya lo sabéis Y ah Os voy a enseñar Sí mi amor ¿Qué ha pasado? Y os voy a enseñar la tripotilla Que hace muchísimo tiempo Que nos la enseñaba Y Y ya esto se hace de notar mucho Ya veréis Que mía ya está grandecita Y esta es mía Con 31 semanas Ya como veis Se hace de notar bastante Llevo este top Y estos pantalones Porque voy a hacer ahora Los ejercicios No os penséis que voy así Y que ya os lo enseñé Pues eso Que espero no haberos aburrido mucho Con la chara chara Que os he acabado de dar Y me voy a poner a hacer los ejercicios Que la voy a grabar Por si os interesa alguna de vosotras Que estéis en la misma situación Para hacer estos ejercicios Pues Pues bienvenido seas No sé si los haré del todo bien Es la primera vez Que los voy a hacer Por así decirlo Entonces Un poco de compasión conmigo ¡Suscríbete al canal! Aquí estoy Mirad Con unos cojines Debajo del culete Y apoyada En la pared Y le he puesto Música Clásica En la zona de la pelvis He buscado en Youtube Música Clásica Para bebés En el vientre materno Y eso es lo que aparecía Increíble esto Que os voy a contar Pero es verdad Que Martina Cuando Habla con la hermanita O habla ella O se pone a llorar Mía Como que se mueve muchísimo Se pone muchísimo más activa La noto muchísimo más No sé si esto Quiere decir Que hay como una especie De conexión entre ellas O que Mía ya empieza a reconocer Pues mi voz Y la voz de Martina O la de Johnny Que es Con la que más Está Pero es increíble De verdad Música 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 Cuchufletillas Pues he hecho hoy Estos cuantos ejercicios He hecho Tres ejercicios El de La postura del gato Que dicen que es súper buena Igual que la de gatear La postura de ponerte el culete En la pared Con unos cojines Para Que también favorece La gravedad Para que el bebé Como son cabezones Pues vayan Hacia La zona de la pubis Y El de la pelotita Para relajar La pelvis Que se abra Y Que de más huequecito Para que se pueda girar Y nada Cuchufletillas La verdad es que Ya no me da tiempo Hacer más ejercicios Sé que hay más O sea Hay bastantes más Pero No me da más tiempo Porque La peque Ya empieza A tener hambre Ella Solicita de mí Martina Y Nada Voy a hacer la comida Y esas cosillas Bueno Vamos a casa A seguir limpiando Y a colocar cositas Mira Llevo un store en la mano Para colocarlo ¿Verdad? Que es una de las cosas Que Que compramos en Ikea Sí Y Tamara Y os van a enseñar Además Esta está en casa Porque se me olvidó En el coche de Fran Entonces Fran Otro día que quedamos Me la trajo Y se quedó en casa Así no estaría Con las demás cosas Serientemente ¿Qué te parece la cuchufletilla Que le dicen Que tienes que hacer un canal Con Fran? Que sois un dúo Leído Sois un dúo muy cómico Que soy el dúo dinámico Ay pues Si graba Si editas el vídeo De la De la subbarbal Sí Vale Lo meteré Espera que se va a ver muy oscuro No sé dónde lo meteré Porque es que tengo tantos clips Pues en la subbarbal Sí bueno que digo que Pues es verdad que de la subbarbal Apenas grabé nada Y se ve oscuro Y lo siento Pero si lo de antes Lo he estado viendo hoy en el tren Y digo Uy qué graciosos Pero no No sé Tengo una gracia nozada Tengo un salero Y nada Y a limpiar Y ya está Y a volver a casa A cenar A trabajar Y a venir Limpiar Y ir a casa A cenar A trabajar Y así todo el rato Pues eso Que se mata a las 7 de la mañana Viene de trabajar a las 5 de la tarde Prácticamente Luego Come Nos venimos aquí a la casa Limpiamos Colocamos En fin Sí Que no paramos Yo estoy ya arrastrando esto Digo que rayada Pero Pero no No O sea es Estás cansado Y es normal Pero tampoco es eso Y yo también estoy cansada Tengo unos dolores en la pierna Desde lo de la Subbarbalesta zombie Que son terribles Horrorosos Pero bueno Pues nada Hay que aguantarse Y poca cosa Ah yo os voy a enseñar Las cositas que compramos en Ikea Que no son todas Todavía las cosas que necesitamos Necesitamos más Porque sí Porque tenemos que ir a este Este domingo Este domingo Sobre todo A por el cuarto de Martina A por la habitación De Martina y de Mia Pero en un principio Pues va a ser de Martina Porque Mia Pues va a ser como Martina hasta ahora Va a dormir con nosotros Y nada Y también necesitamos Alguna cosilla más De decoración Cogeremos alguna cosita Que ya os enseñaremos adelante Pero vamos Que el otro día También nos vinimos Bastante cargaditos Y también ayer compramos Un par de cosillas En Tiger A mi Tiger Es que me gusta Porque es baratito Y tiene cosas muy Muy cuquies Muy graciosas En el coche Buenas Deciros que me he duchado Y es que el pelo Se me queda así Como si fuese una leona Encrespadísimo En fin Es un caos Voy a empezar con Tiger Porque es donde menos cositas Hemos cogido Como os comentaba Son cosas para la habitación De las niñas Y son unos marquitos De fotos ¿Vale? Que en un principio Iba a poner Fotos de las niñas O fotos De las niñas Con nosotros Pero me dijo Jonathan Que por qué No lo dejábamos Así con los animalitos Y bueno Estos son los Que había No sé Los pondremos así De alguna forma Guay ¿Vale? Y nada Pues es uno en rojo Otro en azul Otro en rosa Más clarito Y en rosa Fuerte Y costaban Los pequeñitos Estos A un euro Y los grandes A tres euros Luego cogimos Esta lucecita Que es súper mona La tenían puesta allí Y es súper graciosa Creo que Cuando la pulsas O la enciendes Va cambiando de colores Luego la que me conozcáis Desde hace mucho tiempo Sabéis que soy la tonta De los osos panda Que amo los osos panda Me encantan los osos panda Y ver un estampado De los osos panda Y me vuelvo loca Y vi esta hucha Y es que es una monada Me diréis que no Y costaba dos euros Es así como De cerámica Y digo Mira esto para ponerlo En algún sitio En la habitación De las niñas Queda monísimo Y por dos euros Pues me lo llevo Y me lo llevo Ahora vamos con Ikea Que está muy bien Y bueno Ya cuando hagamos El house tour De la casa hecha Lo vais a poder ver mejor Luego cogimos Esto para la cocina Que lo tiene todo el mundo Que es para cuando Pues limpias los cubiertos Lo metes Y para que se sequen Vamos No sé cómo se llama Pero esto todo el mundo Lo suele tener en su casa Luego cogí Esta funda Para el nórdico De Martina Que es súper bonito No sé si vais a poder ver El estampado Pero son como Con mariposas Y me parece precioso Muy muy chula Y está súper bien De precio No sé si estaban A 12 euros O cosas así Y te viene Con la funda Del nórdico Y la funda Para la almohada Luego cogí esto Que estaba en la zona Donde están las plantas Artificiales o vivas Que es como una especie De macetero Pero yo lo voy a utilizar Para poner Brochas Lo voy súper mono No sé En algún sitio lo pondré Pero no lo voy a usar De macetero Eso creo que no Porque yo soy muy mala Teniendo plantas Se me mueren enseguida Y entonces Desde que se me murió La última planta Dije ya no voy a tener Más plantas Porque me da mucha pena Que se me muera Todos cogimos este juego De sartenes Una sartén más pequeñita Y una sartén más grande Y nada Pues eso La sartén más pequeñita Me viene fenomenal Para hacer las cositas A Martina O si a lo mejor Cocino solo para mí Luego cogimos Seis vasos De estos de cristal Porque Tenemos exactamente Iguales en casa Uno o dos Que nos quedan Porque Jonathan No sé que hace Con los vasos de cristal Pero los rompe Todos O sea Es que no entiendo Que hace Con los vasos de cristal Y encima Estos son duritos Pero los rompe Todos O sea No nos dura Nada Lo vaso de cristal Luego cogimos Este Funda Para el nórdico De nuestra habitación Que también estaba Más barato O nos salía más barato Con la Ikea family Y es reversible Se puede poner En blanco Con las rayas negras O negro Con las rayas blancas Es reversible Y con las fundas Para las almohadas La verdad es que Me encanta Está Genial Luego cogimos Este cubre colchón Para la cama de Martina Que no tiene más misterio Que ese Luego cogimos Estos Manteles Individuales Estos Ya los tenemos en casa Pero de color negro Y son súper fáciles Para limpiar Y la verdad es que Me gustan bastante Ah Una cacerola Chiquitita Pues eso También Me gustan las cacerolas Chiquititas Porque tengo Un juego de cacerolas Grandes Que me regaló Mi abuela Pero a lo mejor Si solo tengo que calentar Algo para Martina En plan Pues a lo mejor Un puré Que le haya hecho O a lo mejor Le quiero hacer solo Arroz a ella Para comer O le quiero hervir Pues algún Algún vegetal O sopa O lo que sea Pues para no hacer La olla grande O no llenar La olla grande Así que esta Pequenita La verdad es que Me viene fenomenal Porque no tenía Ninguna Cosa extremísima Pero no tenía ninguna Cogimos esta almohada Que es amor Me diréis Que no es bonita Para la habitación De las niñas Esta alfombrilla Para el baño Que es anti humedad Y anti deslizante Que está genial Nuestra casa Antigua O sea Ya tenemos una En nuestra casa antigua En color azul Que prácticamente La tenemos Desde que nos fuimos A vivir allí Y se lava fenomenal Me encanta Porque es súper suave No sé Me gusta muchísimo Y cogimos esta En grande Para el baño De las niñas Y mío Que es el que va a tener Bañera Y es más grande El baño Y para el aseo Que dice Jonathan Que va a ser Donde él se duche Y va a ser su baño Pues cogimos esta Que es más pequeñita Luego cogimos Esta luz Para la habitación De las niñas Que me parece Súper bonita Las flores Que es amor También había En forma de nube Si no recuerdo mal Había de varias formas Es muy típica De Ikea Y creo Que muchas habitaciones De infantiles La suele tener Pero no sé Me encantó Y estaba bastante barata Así que la cogimos Último os voy a enseñar Este juego de platos Que no puedo poner Por eso os lo enseño así Es en color azul Grisáceo Muy bonito No se aprecia muy bien Pero es así Un azul Verdoso Grisáceo Muy chulo Y son seis platos Pues llanos Seis platos Pequeñitos Y seis platos Son dos Y muy bien Nos viene muy bien Junto a los que ya Tenemos en casa Pues fenomenal Muchos letillas Ya han acabado De pintar La nuestra habitación La habitación pequeña Y la de las niñas Y Nos vamos a enseñar Nada más Que Este poquito De aquí Para que Os abra un poco El apetito Y os quedéis ahí Con las ganitas De saber más Porque hasta que no esté Montada entera La habitación No os vamos a volver A enseñar nada ¿Verdad Jonathan? Verdad Así queda Así Se lleva una sorpresa Mayor las chuchofletillas Y con Martina Vamos a hacer lo mismo No le vamos a enseñar nada Hasta que Este montado todo ¿Se ve todo? No Así solo se ve el techo Y ves Se ve Se ven a ti Pero no ven Cómo está pintado Lo de abajo La maderita Tú dijiste Un color Y yo otro ¿No? Sí Bueno Pues a ver Y nada Las chuchofletillas Hasta que no esté Ya Acabada Yo dije Roja ¿No? Y tú gris Yo dije gris Vale Y tú rosa Os doy una pista El color Tiene la letra R Y la S Las dos lo tienen Tonto Bueno Pues eso Hasta que no Este montado entera Ya Nos la vamos a enseñar Pero va a quedar Muy chula ¿Verdad? Cari Le estamos poniendo Mucho cariño Y mucho amor Bueno No te lo hemos puesto Mucho Bueno En nuestras ideas En nuestra cabeza Tenemos pensado Que va a quedar Muy bonita Jonathan está quitando Las cosas que dejó el pintor Sí porque En esta habitación No la pintó ¿No? Porque No porque Porque tenía que dar Otra mano más Al día siguiente Sí En las demás habitaciones Sí que quitó todo Sí que quitó todo Pues nada Pues chuchofletillas Nos vamos a quedar aquí Limpiando Y haciendo cosas Y ya nos vamos para casa Despídete tú Adiós Martina sale del armario Martín ¿Qué haces ahí dentro? Aprovechate ahora Porque cuando Estéis colocadas Las cómodas Y las cosas No vas a poder hacerlo El monstruo de las patatas ¿Qué haces ahí dentro? ¿Qué haces ahí dentro? ¿Qué haces ahí dentro?